Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les quiero traer un descubrimiento que hice algún tiempo atrás y lo quiero plasmar en un video porque realmente a mi me da unos resultados extraordinarios. Se trata de usar una pinza amperométrica o amperimétrica según como la llamen en algunos lados, cuya misión principal es la de medir el amperaje a través de un cable, de esta forma se mide y puede medir la corriente circulante en ese cable, el amperaje mejor dicho o corriente. Bien, esta pinza también tiene la posibilidad de medir voltaje de alterna y voltaje de continua como si fuera un multímetro común. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estas pinzas que son digitales son muy sensibles a las fluctuaciones que hay en el ambiente de corriente, interferencias y siempre si ustedes la ponen van a ver que algo está marcando. Ahora bien, estudiando un poco estos factores, he descubierto que puede medir perfectamente sin contacto alguno con un cable si hay voltaje o no. Incluso hasta en el ambiente, si hay algún aparato conectado cerca, puede lograr medirse con esta pinza sin necesidad de tocar nada, absolutamente nada, con solo arrimarse a un metro estaría detectando si el aparato está conectado a la red o no. No importa si está en marcha, con que solo esté conectado es suficiente. Pero antes de pasar a las pruebas, a las mediciones que quiero mostrarles, quiero hacer un saludo para las personas que han sido primeras en comentarios anteriores, si ellos son Dastrator, Dastrator de España y Rodrigo Pavón de Mendoza, Argentina. Para estas dos personas vaya un saludo enorme de Canal El Angelito y del mío propio. Ahora quiero que observen que yo aquí tengo una luz portátil con un foco, un ahorrador, que funciona con 220 voltios y lo podemos conectar aquí en este toma que tenemos. Ahora vamos a colocar nuestra pinza en modo corriente alterna. Ustedes pueden ver aquí que marca cero, pero quiero que observen lo que pasa cuando lo vamos arrimando a una fuente de tensión. En este momento está marcando cero punto 18 y a medida que me acerco al cable, punto 320, punto 290 o 300. A medida que lo alejamos va cambiando, 28, 25, 18, todo punto 18, punto 9. hasta llegar a cero, en este punto y luego comienza a aumentar de nuevo. ¿Por qué comienza a aumentar? Porque aquí debajo de mis pies pasan los cables de la iluminación y acá vuelve a repetir el proceso. Cuando lo acerco, ustedes notarán que aumenta y cuando lo alejo va bajando. O sea que sin contacto alguno, nosotros podremos saber si algo está conectado o no. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí la pinza tocando el cable y la voy a desconectar desde la otra punta. Ustedes pueden ver que se puso en cero. La voy a volver a conectar a la tensión y vuelve a estar marcando ese voltaje que tenía antes. Realmente cosas como esta a mí me llenan de satisfacción porque se me abre un mundo de posibilidades. Yo sé que vienen aparatos que pueden detectar tensión por proximidad pero hay que comprarlos aparte y son caros y nosotros lo tenemos en una simple pinza. Pero aquí no termina todavía la cosa. Vamos a tomar el cable de iluminación y ahora vamos a tomar una de las puntas de prueba la del positivo. Si ustedes observan aquí aquí está marcando ya la inducción el pasaje de tensión que hay. Pero si yo toco con la punta de prueba el cable van a notar que en este cable uno de los dos me está marcando .300 360 Si toco el otro me está marcando .100 y toco este y me está marcando .300 ¿A qué se debe esto? que este es un cable bipolar y acá estoy tocando la fase o el positivo y de este otro lado estoy tocando el negativo. O sea que una vez que uno aprende a interpretar la pinza puede saber desde afuera de un cable o una largo en qué parte está el positivo aún dentro de un forro. y aquí no termina tampoco la cosa, con este cable, o con la pinza sin utilizar el cable, nosotros podemos tranquilamente detectar un cable que esté debajo de la superficie, metido en el revoque de la pared y así saber si tenemos una línea con tensión ahí, antes de perforar o romper. Esta es una de las mayores aplicaciones para los amigos electricistas, el poder detectar por dónde pasa un cable en una pared. Ahora si me acompañan vamos a otro toma y se lo voy a demostrar. Bueno, aquí tenemos un toma el cual está alimentando las luces que tenemos ahora en la iluminación. Vamos a conectarla. Bien, este toma corriente está alimentado por un cable por un caño mejor dicho que viene por la pared y va hasta esta caja de registro donde la destapé para que se vean los cables, los cables vienen por acá y llegan hasta aquí. Suponiendo que nosotros no sabemos de dónde vienen los cables y tengamos que perforar esta pared para hacer un agujero, poner un clavo, un cuadro o lo que sea, si no conocemos la casa, esta instalación la hice yo, pero si no, si no la conocemos, los cables podrían venir por la pared, por esta altura, podrían venir de otro toma, de otra pared. En este caso vienen de acá, pero vamos a suponer que no sabemos realmente por dónde viene la alimentación a este toma. Entonces, con nuestra pinza amperométrica vamos a ir tocando y la pinza nos va a ir marcando en su punto más alto, nos va a detectar exactamente la posición en que está el cable. Ahora vamos a encender la pinza y la vamos a poner en voltaje de alterna. Observen ustedes que aquí tenemos una medición de 0.53, 0.54 y a medida que nos vamos arrimando la misma medición comienza a aumentar. Ya estamos en 0.56, 0.57, 0.58 ahí y ahí ya si nos pasamos baja. Cuando encontremos el punto más alto en este caso es 0.56 en este punto exacto es por donde pasa el cable justo por el centro si ustedes ven que nosotros nos alejamos un poquito empieza a bajar el voltaje nuevamente y si nos arrimamos vuelve a aumentar y con mucha, mucha precisión aproximadamente menos de un centímetro no lo marca. Bueno amigos, hago mal en decirlo pero a mí me encantó este descubrimiento que hice porque hace años que utilizo estas pinzas y no le había encontrado esa facultad que le estoy viendo ahora de poder detectar en una pared, en un piso algo enterrado que tenga tensión poder saber dónde pasan los cables. como así también con la punta de prueba ir tocando el cable y aún dentro de un alabio un cable forrado redondo que traiga todos los cables adentro tocando alrededor nosotros podremos saber de qué lado de qué costado del cable está el cable positivo o la fase. Eso lo hemos visto con el cable de iluminación. Bueno amigos, recuerden que aquí en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar más enlaces relacionados a estos videos o algún video que yo quiera mostrarles. Se los voy a mostrar ahí clicando ahí se les va a abrir un menú con cinco videos para que elijan los que quieran seguir viendo. Recuerden también darle dedito arriba y dedito abajo si no les gustó ya que todas estas cosas ayudan a mantener mejor posicionado el canal. Amigos, será hasta que nos veamos.